El Global Methane Hub lanzó el proyecto Transformación Energética a Nivel Residencial para reducir emisiones contaminantes y promover la eficiencia energética en Brasil, Chile y Colombia a través de la electrificación de estufas y cocinas en hogares de estos países. Bueno, el proyecto se centra en la transición energética inclusiva a nivel residencial en realidad porque cuando hablamos de la transición energética en general, hablamos de la inclusión de energías renovables reemplazando los combustibles fósiles en la matriz energética y esto hay que lograrlo en un 100% para ser carbono net cero. A nivel residencial esto no está pasando. Entonces el proyecto enfoca esta mirada a nivel residencial de decir cuánto se está hoy día logrando en términos de energías limpias a nivel residencial en las viviendas y cuánto todavía nos falta. Y de eso partimos y vemos que hay un gran desafío en ese sentido. Nosotros en este proyecto hay varias instituciones que están colaborando. Por un lado, este proyecto está coordinado por la FLA, la Fundación Futuro Latinoamericano, que tiene sede en Ecuador. Ecuador no es uno de los tres países del foco de este proyecto, pero como estamos todos trabajando en red hoy en día, es posible trabajar entonces con distintas instituciones a nivel latinoamericano y también instituciones locales. Entonces tenemos por un lado EBP en Chile, que está liderando técnicamente este proyecto. EBP en Brasil, que hace una parte de mediciones de contaminación a nivel residencial del proyecto. Y distintas universidades en Colombia, en Chile y en Brasil, para justamente colaborar en esta parte de las mediciones de niveles de contaminación. Porque tenemos que entender también más allá de cuánto consumimos, qué estamos usando en términos de artefactos. Este proyecto también levanta mediciones concretas a nivel residencial en cuanto a los contaminantes en las casas. Específicamente estamos midiendo emisiones y concentración debido al uso de combustibles fósiles, específicamente el gas, a nivel residencial para proporcionar también información sobre esto. Entonces la universidad mayor en Chile, la universidad de los Andes en Colombia y la universidad de Sao Paulo en el caso de Brasil están colaborando en este sentido. Si primero damos una mirada ahí a entender en qué estamos a nivel del sector residencial, porque hay muy pocos datos y poca información sistematizada a nivel residencial sobre cómo vamos en cuanto a la transición energética, cuánta electrificación hay, porque estamos todos conscientes de que la transición energética va en cuanto a el nivel de electrificación a nivel residencial. Con mayor electrificación vamos eliminando los combustibles fósiles a nivel de la cocción, a nivel de la calefacción, a nivel del transporte, etc. Entonces ahí tenemos que primero hacer un zoom sobre el consumo energético a nivel residencial, qué es lo que se usa a nivel residencial para la cocción, para la calefacción, y ahí dan una clara visión sobre esto para entender cómo podríamos fomentar y promover esta transición hacia mayor energía limpia, lo cual implica mayor electrificación.